¡Ay, cargoso! ¡Ay, cargoso! Y esta es otra más, de las estrellas del éxito Con el famoso Bercho y su pequeña Fernanda Hoy quiero confesarte Que me gustas, me fascinas Y más cuando tú me miras Hoy, yo quiero pedirte De lo que seas mi novia Yo no te voy a fallar Ya, te lo juro corazón Yo siempre te soñé Yo siempre te esperé Y solo yo quería Que tú me miraras Solo dime que sí Yo no te fallaré Yo te quiero aquí Con toda mi alma Solo dime que sí Y este es El sabor confundible El sabor confundible Y este es un éxito más El sabor que representa La salud y un papá La felicidad es esto La estrella del éxito La estrella del éxito Y nuevamente Chumrosas El San Miguelito Papasta Y las estrellas del éxito Música Gusta El niño bravo El más bravo Ay, la goza Ay, la goza Hoy Yo quiero pedirte De lo que seas mi novia Yo no te voy a fallar Te lo juro corazón Yo siempre te soñé Yo siempre te esperé Y solo yo quería Que tú me miraras Solo dime que sí Yo no te fallaré Yo te quiero aquí Con toda mi alma Solo dime que sí Música Música Esto es para que lo veines Tomar y alquilar Publicidad es la furguita Música Y ese es El sabor Concomible Música 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 Música